Una araña gigante de huevos Lo que pasa es que... Eso, 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 eso viene Eso viene Muy buenas amigos Bienvenidos de nuevo a mi canal, espero que estén todos Muy, pero muy bien, volvemos Un día más a Conan Exiles Bueno gente, como os recordarán En el anterior video Ahí vamos a poner un mapa Vinimos más o menos, establecimos Una base Provisional Vinimos hasta aquí y derrotamos A un boss, un mini jefe O lo que sea Bastante tocho, aquí un cocodrilo gigante Me dio una llave y me dio Un arma bastante tocha Es esta, gran hacha de acero endurecido Y luego yo Lo volví a matar, volví a spawnar Y lo volví a matar fuera de cámara Y me dio este arco Acuérdense, a ver, creo que lo dejé aquí El que teníamos, teníamos este El arco de Turaño Pero me desbloqueó este Que está bastante mejor Para mí un poco más de De metal Y ya me dice las herramientas Y bueno Este, no recuerdo quién Pido mil disculpas Un mal, muchísimas gracias Crack Me dijo la llave del Que nos dio el coco A ver dónde está Por aquí tienen que estar Aquí tengo dos Este, por lo general Cuando vemos esos Animales bastante tochos Son como minibuses Este, cerca de dónde están Hay un cofre Este, así que quiero ir a A ver por ahí A ver si podemos abrir Primero, si podemos encontrar el cofre Me dijo que estaba como a la mitad del Del lago ese Y segundo Este Quiero ver si lo podemos abrir Quizás pida un nivel Este, fijo Y de momento no lo podemos hacer No lo sé Primero, quiero ir a hacer eso Segundo Me gustaría ver si Y ahora nos vamos a fijar Si puedo crear algo Para ir a buscar Algún esclavo Y no sé Quizás poder ir Poder ir Por el primer eje Me siento bastante Optimista Aunque no lo sé Hay que ir a probar Aquella piedra debe ser Aquí tenemos Este, para, para, para Este me sale con una calavera también Qué raro, ¿no? No es el coco El dinosaurio gigante aquel Pero este también me sale con una Una calavera, curioso A ver, tiene mucha menos vida, por supuesto Ah, tu casa Este me da algo No me da nada Este se ve que son tipo como élites Los que le brillan los ojitos Lo que creo que voy a tener que desbotar A la mayoría de los cocodandy por aquí Porque si no No me van a dejar llegar al A la piedra esa Ahora ¿Va a estar en el agua? ¿O en dónde va a estar? Fuera, gata Vienen por la espalda Los cabrones Esta arma está tochísima, ¿eh? Hace mucho daño ¿Y este? ¿Tiene algo? No, no tiene nada No viene en grandote, ¿no? A ver, quiero ver Supuestamente Estaba por aquí el cofre Ok Faltan tres más Y terminamos en progreso ese Por encima No creo No pintaba ¿Esto se puede picar? Sí, se puede picar A ver ¿Habrá algo aquí? Aquí no hay nada Supuestamente me dijo Que estaba por aquí O quizás está En el mismo lago Pero yo no veo ningún cofre Por ningún lado, ¿no? O a ver aquí ¿Esto qué es? Piedra Aquí no hay nada Al menos que este buque O yo no lo esté viendo O lo hayan cambiado de sitio ¿Por qué cofre a la altura De la mitad del lago? No, no, ¿eh? O por lo menos no Eso no pinta Qué raro Pues no sé La verdad que no sé La habrán cambiado Está la buque Otro Otro de estos Tipos de élite Guarda Que te dan el salpazo Los cabrones ¡Hostia! Eso por confiarme Vamos a utilizar Una de las vendas Así no usamos Todas las pociones Total, no estamos en combate No necesitamos nada urgente Epa, ¿me lo utilizó? Ahora No voy a pelear Con el El coco gigante No me apetece En este momento Lo podemos matar Relativamente más rápido Que el otro día Por supuesto Con esta arma Pero A ver A ver No sé si te da Te podría dar algo más Aparte de armas Quizás sí, ¿eh? Quizás Piezas de armadura O algo Eso no lo tengo muy claro Pero Pero prefiero ir Tiro hecho A lo que me compete Es ver Si podemos llegar A tener alguna La rueda del dolor La puedo hacer A ver Conocimiento No, atributos Poneme un puntito En Fuerza Conocimientos Montacarga De momento No me interesa Todo esto Tema de decoración Esto es para pescar Un mejor cofre Fogata Para secar carne Ojalá Ojalá Pero ¿Esto para qué es? Ah, para preparar Armaduras Ok Esto es para Tema de domesticado Y establos Que de momento No vamos a domesticar Nada Aquí más armas Tema de armadura Armadura de salvaje Pues venga No tengo A ver Cuida del dolor Si lo tenemos Ok Tenemos la Básica Y la cuerda Olla de esclavos Una olla Para alimentar Esclavos Ah Claro Teníamos que hacer Ahí viene Tenemos que hacer Tipo ¿Cómo era? Gachas O algo así Era el nombre De la comida Que necesitamos Para domesticar Esclavos Ah, pero bueno A ver Los podemos Los podemos Dormir A gafotazos Y traerlos Y las gachas Básicamente Eran para El lugar Donde los colocamos Ahí en la fuya Del dolor Mientras se van Domesticando Me faltaría Un poco más Y creo que Terminaría La La misión Esta Pero de momento Me da un poquito Igual Puedo ir pasando Igual ahí tengo Una al frente Así que ya la terminamos Con eso Llegamos al décimo Listo Ok Hostia ¿Vos de dónde saliste Hijo de perra? Desafíos Venga Pumba Recoleta Piedra sangrienta Tenemos dos La piedra sangrienta Es el Bichejo ese De piedra Que me salió El otro día Ahí al lado De base Después me salió Otra vez No sé ¿Qué será eso? Eso es Algo que no estaba Antes No sé si es No sé si es No Es algo nuevo Que no No conozco No lo tengo muy claro No sé Para qué sirven Tampoco Pero bueno Es el Sí El bicho de piedra Ese fue lo que me había salido ahí Creo que no tiene Nada que ver Con la ¿Cómo se llama esto? Que te vienen a atacar En Cada cierto tiempo Cierto tiempo O cierta cantidad De construcción Que hace eso Algo así era Bueno Ya se me olvidé El nombre Este mierda Otra vez Tiene 260 de vida Pero es duro De huevos Especial A ver Tenemos esta arma Le hace bastante daño Las cosas como son Pero no Así todo Igual cuesta Guarda Esto es lo que te da La piedra sangrienta Esta Lo que pasa es que Creo que te cuenta de a uno Porque si ya derroté dos Y me dice que tengo dos Piedras sangrientas No cuento lo que es Farmea Si no El enemigo que matas Cristal de sangre 12 Exactamente Son los enemigos que farmeas No sé Spawnea ahí Siempre O sea Va a tocar los huevos Si lo dejamos aquí Y me quedo aquí Esto aquí Coloca la mitad Que se vaya haciendo Aquí la otra mitad Perfecto Esto aquí ¿Cómo hago gachas? Necesito fibra Y semillas Semillas tengo guardadas Seguro Tenemos un par No tengo fibra guardada ¿En serio? ¿Really? Me la fumé toda Haciendo cuerda Ok Farmeamos un poquito Igual esto se cuento Bastante rápido Tampoco creo que necesito Tanto de eso Vamos a crear la rueda del dolor Vamos a crear la poza Vamos a crear cuerda Y nos vamos para La zona esta que le estaba diciendo Para este lado Que ahí sé que hay un poblado Antes de la entrada De la cueva del jefe este Y podríamos tratar De arriesgarnos también No digo que no Lo que pasa es que no sé Si estoy Preparado con esta armadura Que tenemos en este momento Semillas Y lo demás Ya la café ¿No? Si Pimba Pimba Gachas A ver Encendemos Esto cancelalo La carne La carne esta Ofrible Y la cancelamos Hasta que se vaya haciendo Me da igual Y 43 gachas Yo creo que De eso estaba sobrado Eso sí Voy a juntar un poquito De madera Y a ver Que podemos construir Ya que subimos Un par de cositas Madera Venga Ahí tenés De sobra Tema de construcción No Claro Tengo que usar Antes se hacía Todo en el inventario Ahora Está bien aquí El 6 Ok A ver Tenemos Banco de armero Estelar hice De vero Todo esto Lo hicimos Menos Mensa de fundición La hice Es esta No Sí Mesa de fundición Y Mesa De De curtidor Carpintería Banco de artesanos Ok Acá tenemos Distintas Artesano Turian Y bla 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 Pero igual No creo que varíe Demasiado Porque eso ya es Estético Me pide madera ¿No? Venga Dame madera Dame de esto Con las dudas Dame piedra Dame palos Cuerdas Creo que dejé Por aquí Con las dudas Y me lo pide Y vamos a agarrar Unos cuantos lingotes Y ahí creo que Me va a permitir Construir mucho más fácil Sin tener tantos problemas Creo que debería colocar Un par de cimientos más Es que al final De cuentas Oh Ladrillo Madera aislante El naufragio Y esta es una escalera especial Esto ya pide ladrillo Oh Cierto que tenemos que colocar Piedra en la forja Así va haciendo ladrillos Es mucho mejor Y esta es la arenisca Que tenemos de momento Solamente estamos colocando cimientos Para que me permita construir Aunque creo que Las mesas Se puede construir De igual manera Estando afuera ¿No? A ver Carpintería Banco de carpintero Artesano A ver si lo coloco Aquí afuera Si me deja colocarlo afuera O sea El nacimiento está un poquito A ver Reverendo Ya sabes que A ver Lo dejamos ahí Y a ver Que te da esto Ok Toma Todo tema de estructuras Y Referente Al banco que creamos Que es todo turiano ¿No? Estatua Tema de decoración Que guapo ¿Eh? Hay muchísimas cosas Aquí El tema De la gente Esta que sabe Construir Se la debe pasar bomba Con este juego Ok Alquimia Fórmula Caldero A ver Colocamos el caldero Lo coloco aquí al lado Y El banco este también A ver Girarlo Lo colocamos ahí Listo Ahora ¿Qué más tenemos? Cocina Una cocina grande De momento Eso Tema de clave Me da igual Agricultura No voy a hacer nada De plantación de momento Molinillo Que esto Sí Sí Bueno Puede servir Para algo Realmente Vamos a dejarlas ahí Ah Necesito ladrillos Necesitamos ladrillos Ok Religión Nada Compañeros Mesa de trabajo Fabricante de silla Para la montura Olla de esclavos Los esclavos que te sirven Como empleados Cogerán periódicamente comida A esta olla Para no morir De hambre Ok Y esta es la rueda del dolor Que para el tema Poder domesticarlos ¿Qué más hay? Fashion ship Esto no me interesa De momento Eh A ver un segundito Aquí Quiero Poner Así mismo Aquí está esto Que vaya haciendo Ladrillos Espero ¿Por qué lo pone? A ver si lo quito Y lo pongo luego No Hace primero el lingote Y luego el ladrillo Será por el orden Que está aquí Vamos a quitarlo Y yo Vamos a dejar esto aquí Que aquí vaya siendo Exclusivamente esto Y Aquí Que vaya siendo No No se paró Ahí Puros ladrillos Eso me va a servir Este ¿Cuánto va? Cuatro ¿Cuánto me pedía Para el Molinillo? Cuarenta Ok Vamos a tener que esperar Un segundito Bueno Primero lo primero Vamos a ver aquí En el tema de caldero ¿Qué podemos crear? Juego férreo Brea y azufre Tenemos que encontrar azufre Brea ya La podemos ir obteniendo aquí Cuando vamos colocando piel ¿Qué se va haciendo? Esto lo vamos a dejar Que se va haciendo cuero Y al mismo tiempo Se va dando brea Ahí va haciendo Y no sé No me acuerdo De dónde conseguí Azufre Esto lo necesitamos Si o si Para hacer el acero Base de alquimia Esto no tengo ni idea Consolidante de piedra Esto no tengo ni idea Polvo de dragón No tengo ni idea Para qué sirve Pero bueno Cristal Y esto Ya más o menos Sé cómo hacer Hay que conseguir el azufre Y sangre de moño Que me imagino De dónde conseguirla Ok Y aquí te maté Alquimia Podemos hacer mejores Pociones Bandido Violeta Que lo cura todo Esta planta No la tenemos Esto es aloe Que es el El frasco Que tenemos aquí Pero creo que hay uno mejor No sé Este es Bestial Aprendizaje natural De casi seguro Pienso con sal marina Extraño Pienso aromatizado Para mascotas Para mascotas Para mascotas Ok Creo que aquí Se podía hacer Una mejor poti Pero no recuerdo mal Este pide 8 Extracto de planta Aloe A ver Aquí pide 8 ¿Dónde está? Este Y si lo hago En el inventario Pide 2 ¿Hay alguna Diferencia En tema de curación? Creería que sí ¿No? Creería que sí No lo tengo muy claro Esto es bueno Este tema de construcción No vamos a hacer nada De construcción Aquí tenemos Aquí podemos hacer Las gachas Bueno aquí podemos hacer Todo lo mismo Lo que podía hacer Aquí en la Nada más que podemos hacer Más cosas En menor tiempo Me imagino Lo está haciendo de noche Las gachas ya La habrá terminado Aquí están Las 430 Un huevo y medio Esto ya lo voy a dejar aquí Aquí tenemos que dejar Las gachas Y colocar el esclavo Así lo podemos Domesticar Esto va A sus follos Van 30 Ahora La cuerda La podemos hacer No hay más fibra Necesito más fibra Oscuro de huevos Tengo la antorcha Encima Sí No veo nada Ok Juntamos un perquete De fibra Que yo creo Que con eso Igual me voy a hacer Dos o tres cuerdas Tres Ahora Esta es la pova Que necesitamos Necesito cuero Cuero por un tubo Aquí dejé Algo de cuero Perfecto Sí Me da igual Solamente quiero Quedarme una povita Hombre Y creo que no necesitaba Nada más Para el tema De domesticación Para tener esclavos Aquí tenemos Para poder llegar A domesticar ciertos bichos Cocodrilo O el cocodrilo colosal Que me imagino Que debe ser el más grande Alimento Yamata Este es el ¿Dónde vi el tema ¿Dónde vi el tema de Aquí? Yamata Esto es lo que necesitamos Para Domesticar Hay que ver Cómo funciona Eso No lo tengo muy claro Para poder domesticar Al coco gigante Capullo Capullo El otro amarillo Ojalá Que esto es fácil Y gacha fácil Solamente habría que Encontrar este Pero no entiendo Cómo hay que acercarse Hay que dormir Los gafotazos Y darle esto Dormir los gafotazos El coco gigante Imaginate Ahí vas a ver vos Cómo lo haces Campeón Qué puta El tema del cofre este No digo que haya sido mentira Lo que me dijeron Por supuesto que no Pero no sé si eso No lo vi Lo cambiaron Porque también podría ser Que lo hayan cambiado Y bueno Uno que lo jugó hace mucho tiempo Cree que sigue siendo igual O Se buggeó Puede ser también Es factible Ok aquí tenemos Palitos Esto lo dejamos El cuchillo Si me lo dejo El martillo Lo quiero dejar un segundo Porque quiero crearme El 49 Perfecto Ya lo podemos crear Venga General ¿Cómo que no? Ah porque me dejé Los palos guardados Hombre Pues si no Mira va a estar difícil La cosa General Y dale Con que agarro madera Son las ramas General Ahí El Molinillo por aquí A ver Me queda algo más Para construir Bueno agricultura No Compañeros O ya de esclavos Bueno si Podría ser Esto que lo dejemos Por aquí De momento Plan Cocina Esto ya creamos Los dos La carpintería Ya creé Tema de bebería Creamos todas las men Y esto Tema de decoración Gamas Luces Pila de monedas Monedas de oro Y plata Arcas de tesoro Este es ya más Tema de decoración Una cosita Conocimiento Me desbloqueo algo Interesante Alguna mesa Montacargas No Eso de momento No me interesa Todo esto Es decorativo Esto es decorativo Esto es para colocar trofeos El pescador No me vendría mal Creo que Los peces servían Para algo Realmente No me acuerdo Que Pero creo que Servían para algo Más que alimentar Creo Lo pongo entre muchas comillas Tema de armadura Ah Quiero ver eso Tema de armadura A ver Dejé haciéndose Un acolchado medio Que sería un poquito mejor Que lo que tenemos Ahora Que no podemos crear con esto Obviamente necesitaría Barras de llevo Y más cuero Pero lo colocamos aquí Los lingotes Este que tenía Los guardé ¿No? No Los tenemos encima Aunque tenemos mucho más Este no lo puedo hacer Este es el que tenemos Y este si lo podría hacer Aunque No lo puedo hacer Este si Este no Esto es todo pesado ¿No? Si es pesado No creo que es Ah Piel gruesa Ok Y esto ya es Mucho más tocho Que no Esto es turiano Nada más que medio Cubrecabeza El chaman oso Hmm Mola la Me gusta el casco A ver cómo es La armadura Pues no era así ¿Y si pongo oso? Ahí No está nada mal Me mola Vamos a crearla Como para llevar Una vestimenta distinta Espera que se crea Un segundito esto Esto se está haciendo Guarda la antorcha No la vamos a necesitar más Así que cambiarla por el cuchillo Esto también Vamos a guardar El resto de cositas Que no estoy utilizando Y no voy a utilizar Seguramente De momento No me quiere ir Petado de cosas Tenemos comida Tenemos piedra Deja la madera Esto llegó a tope Así que vamos a utilizar El otro Tenemos la pofita Que esto la necesitamos Me llevo tres de cuerda No sé cuánta Podré llegar a necesitar Tenemos poti Tenemos vendas Yo creo que estamos bien Ahora Cambiamos la armadura Pumba Y así quedamos A ver Mola eh Tan guapísima La armadura Del muñetero juego Este Me molan un montón 257 tenemos A ver Y con esta Por las dudas 119 Armadura Obviamente Es una armadura Ligera Con la media Seguramente Vamos a consumir Mucha más Estamina Pero tenemos También Más protección 157 A ver Si giro Es que Gasta Mucha más Mucha más Aunque no estamos Nada mal Tampoco Las cosas Como son Aquí me imagino Que hay que colocar Las gachas Y eso lo va a ir Oh Ok Especias Esto es Para, para, para Quiero ver una cosa ¿Dónde vi? Ah no Hablando Parecía Pero no Nada que ver Estas son especias Esto no sé si Uh Un montón de cositas Interesantes Polvos Polvo Loto Pertilizante de hueso Una mezcla de fragmentos De huesos Molidos De diferentes tamaños Ok No está mal Para el tema De fertilizantes Para el Para el tema De huertos En el futuro Por lo que estoy viendo Bueno No me entiendo más Porque si no Voy a estar hasta mañana Aquí Y no es No es la cosa Eh Desafío Por las dudas Ok Piedra sangrita Me da igual Este Voy a ir Para donde Les dije Vamos a poner Un rumbo Para allá A ver si podemos Tener algún esclavo Me da exactamente Igual Si es bueno Si es malo Ahora La onda Es tener algún esclavito Obviamente Hay que traerlo Y dejarlo en la huella Del dolor Para que se vayan Se vayan avanzando Los locos Y ver si podemos Limpiar la parte Esa Y tratar de hacer El primer Jefazo La serpiente Esta gigante Creo que era Algo de avisarlo Algo así Era el nombre Si no recuerdo mal A ver Pasando de estos No me interesa Si me interesaría El tema de su piel Pero No quiero perder Más tiempo Ya perdí muchísimo tiempo Ahí tratando de hacer Construcción Esas mierdas Tampoco estaba Haciendo construcción Estaba Eh En el Uh Uh Lo siento bro Y vos viniste Nomás A tu muerte Viniste Uh Y vos también Viniste a tu muerte Oh dios Como revienta Esta arma Esto Esto Uh Tandalia Aquiloñas Me sube Mucho Más La armadura Aunque Por lo que estoy viendo Ven mi vida 380 Si la cambio Tenemos más armadura Pero me baja la vida O sea Tiene como un buffo El set de este Armadura media Daño de armadura De fuerza De fuerza Más 3% Ok Parece que me dan Un Me da un buffo Esto Soltalo Esta la voy a llevar De momento No me viene mal Qué raro Que estaban Estos dos Por lo general Sabe haber Tres En el camino No No Voy a perder Más tiempo En tema De Juntar metal Ni nada Eso lo podemos Hacer a la vuelta Quiero ir Es más Ahora que estoy pensando Podría Podría haber Tratado de dormir Alguno de esos Y aquel loco ¿Qué hace allá? Al lado de un coco? Te la pela Ah no no Ahí está Ahí está Ahí está peleando Si come algo ¿Quién es? Eh Quiero ser Aquí Cambia eso ¿Quién es? ¿Amigable? O Luchadora Ana la cegadora Tiene una calavera Es que no le baja nada Noventa y seis por ciento De Noventa y cuatro A ver Ana Estás tocha ¿Eh? Te quiero mis filas Cabrona Lo que pasa es que Tengo un palito De madera Tenemos un palito De madera Para dormirte Y vamos a estar Hasta mañana Pero me interesaría ¿Eh? Bueno, 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 bueno Que me da chosto Bueno Ahora Lo que sí Sé que los A los esclavos O los seguidores Esto que podemos Le podemos cambiar La armadura Pero no me acuerdo Si le podemos cambiar El arma Creería que sí Bueno Ok, 70% A ver Ana Frankie Frankie Ana Uno Qué raro A veces hace un combo Y a veces no Ahora la hará Sí, man Grandota la cabrona Creo que más grandota Que yo A ver, tampoco Que el mío Es petizo, ¿eh? Y si es petizo Me la piso Pero Sí, es más alta Por un poquito Pero es más alta Ok No vamos Ni Un 56% Le queda Bueno Esa me la comí Con patatitas Ana 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 Queremos Queremos que venga Uf Uf No se curó Ok Lo que pasa Me quedo sin estamina Ahí me voy Ok Le podemos hacer un lindo combo Y ahí le bajamos mucho más Le bajamos prácticamente un 10% Es mucho mejor que Que dar tres golpes Y huir Vamos Vámonos A ver Ana Vas a ser mía Cabrona Sin estamina 17% Y si Así le bajamos Mucho más rápido Vamos A ver No quiero Que caigan en el agua Por las dudas No sabes con quien te has metido Yo lo sé Te llamas Ana Y vas a ser Mi futura Compañera 3 2 1 A mi mira Ana Te fuiste a mi mira Ok Ahora ponemos esto Ahora ponemos esto aquí Latamos Somos amigos Ana Somos amigos Vas a ver que nos vamos a llevar bien Vamos a jugar al Jenga Al tiro blanco con los cocodrilos Ahora el tema es Si trato de nadar Se corta la Verá que emoción tiene Ana Que vamos a hacer amigos No sé si Si nada Se corta la La cuerda No, no Bien Nice 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 Bueno ya que estoy yendo Ah no Pero claro Llevo a la amiga Ana Y no lo quiero soltar Por las dudas A ver si se buguea Y se la traga la tiefa O desaparece O algo No me No me quiero fijar Ya que perdimos bastante tiempo Ana Vas a ver que te va a gustar Uy Están las Las tortugas ninja aquí Bueno pero estas no son agresivas Al menos que la ataquemos Ok Menos mal que dentro de todo la vi Y estamos aquí Relativamente cerca de casa Porque si no Las tendría que haber traído Los esclavos De mucho más lejos Que bueno No me jode Pero Ya que está Además esta es una Luchadora neta Lo que si No se en cuanto Va a tardar Aquí en Ahí está Ponete la buena cabrona Ok Quiero ver una cosa 0% Anana cegadora 31 minutazos 31 minutazos Para que se haga Se haga nuestra amiga Holy shit Ok Pensé que Y encima no me di cuenta Uy En la poza Esta asquerosa De madera Que tenemos No se Reventó De suerte Me tendría que haber Llevado más de una Ok La cuerda La dejamos Exactamente igual Esto también Vuelvo a colocar Esto Esto por aquí Esto por acá Estoy pensando No entiendo Por qué aquí Te pide mucho más Aloe No sé si es mejor Extracto de aloe Es lo mismo ¿No? A ver Eh Conocimientos En algún lado Tiene que haber Algún tipo de aloe Mejor Eso es que seguro Venda curativa Venda analgésicos Aquí Lugares de creación Banco de alquimista Claro Pero es nivel 55 Y este es nivel Extracto de aloe Concentrado Este es nivel 35 Sí había Un aloe Mucho mejor Pero es aquí En este lugar Lo que pasa es que no se desbloqueó Eh Pero no entiendo Por qué aquí me pide 8 Y en el inventario Me pide 2 Vaya putada ¿No? Ok Créate 43 Así Por un tubo ¿Por qué? Porque Tengo ganas Bueno Ni fu ni fa Mientras la amiga Ana Mientras la amiga Ana La amiga Ana En 28 minutazos Se va a hacer Nuestra nueva compi Mola la armadura ¿Eh? Eh Este es Ahora que lo estoy viendo Así es de dos manos Esto Eh Nada Vamos para este lugar No sé si vamos a poder Este Pelear con el jefe Pero quiero ir a limpiar Ver si hay algún Esclavo más interesante Como van a poder traer Y si no Bueno Los liquidamos a todos Saqueamos el lugar Y tratamos de ingresar a Claro No hay No voy a traer ningún esclavo Porque no estoy llevando cuerda Ni pof Así que No va a haber No va a haber FN Dios Como revienta esto Dios Venga Flechas me vienen de perlas Esto me viene de perlas Esto Tíralo Las flechas me vienen De lujo ¿Cuántas tenemos? Tenemos 184 Perfecto Mientras se va haciendo Más Frasquitos De curación Podríamos llegar a ser El El primer jefe Hoy Genaro Ustedes que piensan Podría ¿No? Podría intentarlo No sé si lo podría llegar a hacer Pero podría tratar de hacerlo Ahora no recuerdo De dónde Puñetas Saco La sufre Para poder hacer acero Eso luego tendría que Chusmear en alguna wiki O algo Para no perder tanto tiempo Y dar tantas vueltas Sé que Debe ser seguramente Un poco más Adentrándonos En el mapa Más por algún sitio De estos O eso Creo Pero en el momento Primero No primero Vamos Eh Esto Esto está igual ¿O está cambiado? Sí, igual ¿No? A ver No veo a nadie Ah, sí Allá Epa Durillo, eh Ya está muerto No, 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 no Vos no te vas a escapar Rata A tu casa Venga Me lo llevo Después lo chusmeo Siempre hay que dejar uno vivo Porque lo vamos a necesitar Para poder ingresar Al Al templo Guarda este que viene con dagas Este no va a aplicar sangrado Hechicero Darfari 3 Puede ser bastante interesante Pero No va a ser el caso Oh, Dios ¿Cómo los desarmamos Los cabrones? ¿Esto qué es? Oración de A Jong Un mensaje En una botella Y esto Pergamino maestro Sectario De Esquelos Una nota Graviante En papel Ok Ahora que estoy pensando Aquí podría haber Un cofre Que podamos lutear ¿Esto qué es? Kit de supervivencia Una bolsa Que contiene Lo esencial Para sobrevivir Usar Petate Extracto aloe Pestín duradero Comida Ni tan mal Y unas Y unas benditas Miramos Bueno Un petate No vendría mal Para colocarlo Por si me matan Y aparecemos Es que tampoco Estamos lejos Así que no me voy A volver loco Con eso Es que los partimos Al medio Gente Es una puñetera Locura El arma Esta Que me Dropeó El Cocodandy Es un locurón Uy Eso se le comió El que vino De atrás De yapa Ok Ok Vamos loteando Cositas E para interactuar Como ven Para interactuar Tengo un momento Para interactuar Estoy apretando La E Pero no No sirve De nada ¿Has adquirido Nuevo conocimiento Almas? Ah ok Ahora si Ah no Estaba funcionando Acá hay otro cofre Esto Los luteé ¿No? Si Este 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 ya lo saqué Ok Más Diario De la ramera Más lore Ahí está El fantasma De la ramera Me imagino What Ok Ganamos un nivel Montón De loot Nuevo viaje Desbloqueado Cartógrafo En nada Tengo espacio ¿No? Si Espacio Tengo Y tema de peso No hay problema Porque tenemos Un mod Que nos aliviana Un montón Esas cosas Que no No estoy interesado En En volverme Loco De cargar Tantas cosas E ir súper pesado Súper lento Ah Yo Casa Chicuela Esto venga Esto venga Ahí viene otra Acá hay más Hechicero Ok Más cosas interesantes Otro Fuera Es que Los Fementamos Súper Rápido Gente Esto creo que Es un esclavo Está muerto Está vivo Esto no es nada ¿No? Está Para decorar Menamente Este también ¿No? Sí O por lo menos Eso pinta Aquí puedo Llegar a obtener Algo No No Es que estoy Lleno de mierda Ahora lo vamos a limpiar Hay que tener cuidado De que nos tenemos que quedar Con un Allá hay un par más Perfecto Bruto Carníbal Bueno Dios Dios Como se inventamos Gente Estamos Todo Tocho Macizo No hay nada Por aquí Aquí hay algo Venga Saquear A ver ¿Qué tenemos aquí? Almadre 4 Que te den Sandalia Que te den La calavera Me la llevo Eso me la llevo Eso que me Ah La ropa Olvídate Que te den Gafote Darfari 8 Penetración Almar Bla No me interesa No me interesa No me interesa Esto Bueno Esto Tiralo No me interesa Ya lo vimos Muñeco De figie Un pequeño muñeco Me lo llevo Porque no sé Lo que es Máscara De observador Podemos Cambiar De máscara A ver Podría Conservar La La armadura Esa Pero utilizar Esta Tipo Como un estilo Así Raro No está mal No me interesa Por supuesto Esto Ahí ¿Qué más Tenemos? Esto Fuera 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 Capucha De sectario Esquelos Esto Solamente Por las pintas Me lo quedo Aunque no me dio Tipo una pechera Esto es más Como para mujer Bolsa Eso lo guardo Esto Cabeza de guardián De fadio Parte de guardián Los ojos de gema De fadio Emiten luz Hay muchísimas cosas No tengo ni idea Brazo de espada De guardián De hierro Puñales de acero Son mejores Que los que tengo Muchos mejores Venga Venga cambiazo Aunque sean Aunque sean como básicos Pero son mejores Tíralo Trabajo de cuero Que le den 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 Esto Martillo de guerra De hierro Lo conservo Lo conservo Por las dudas Especialmente Para Ana Ya que va A dos manos Esto afuera Esto Cuchilla de yoke Un hecho de los rudimentarios Fabricada con una Quijada Unida a una rama Maciza Reducción de salud Uno Consagrada Recolección Virtual La voy a Conservar Por las dudas Nada más Y Quiero ver Esto Una Bolsa Bordada Con un hechicero ¿Eso que me dio? Bolsita de cuero De activos Obtenida De un hechicero Ni pu ni pa ¿Y este? Me cansé de leer Que me dio Porque no estoy viendo Nada nuevo ¿No? A ver si algo Bueno si Me dio otra bolsita Esta No se para que La bolsita Esta Muñeco de fije Esto me lo podría Enchufar Bebo algo Por las dudas Atributos Me voy a poner Oh Elige una ventaja Maestría De combo Los golpes Finales De combo Hacen un 20% Más de daño Segunda piel La armadura equipada Pesa Un 25 menos Esto si me interesa Para llevar Armadura más tocha Y pesar menos Elegir más tarde Dame Esta Que pena que no se puede elegir Las dos Pero bueno Está bastante bien Conocimientos Bueno esto O un pozo Esto si ya lo desbloqueo Bueno A ver Vamos a continuar Vamos a adentrarnos Gente Acá Hay dos Que esto Vamos a ingresar Aquí si vos te acercas Los espíritus Estos Los pantamas Estos Te muestran Como es realmente Lo que tienes que hacer Y hay que sacrificar A alguien acá O sea Necesitamos sangre Aquí en el centro Para que funcione Y se active El lugar ¿No? Vos venís por aquí Vos venís por aquí Nosotros bajamos Porque si no Nos vamos a inventar Y ahí se abre Oh Traje la antorcha Si traje la antorcha Perfecto Ok Nos equipamos La antorcha No me acuerdo Si había enemigos En este lugar O no Creo que Ah bueno Pero se ve Se ve Relativamente bien Si bueno Allá hay un par De cocos Aquí tenemos Más Lores ¿Y aquí se puede llegar A palmear algo? No Creería que no ¿No? Ahí abajo ¿Qué hay? Ahí hay un cofre ¿Hackear? Una guadaña Si es Sin más De hierro Super básica Pero Por lo menos De hierro ¿Qué viene A Hostia ¡Hostia! Los cocos No Estos no son cocos Estos son El lagarto Juancho Este El lagarto Juancho A ver Dame el cuchillo Ya que no voy a utilizar Por lo menos Por aquí No Esto que me da Piel Reptil Y Uh Icor Ahora Ahora si te quiero pelar Cabrón Piel de Feptil No me jode Porque tenemos Bastante Podemos parmear De los cocodrilos Bastante easy Pero ese Icor No Ese Icor Me lo está dando Este bicho Y nada más De momento ¿No? Así que no me vendría Mal Pelarlo Los cabrones Creería que tengo Amor Ven a ver ¿Qué? Esto me recuerda El basilisco De Harry Potter Ahí viene otro Lagarto Juancho No sé No son cocodrilos Estos son los Tipos dragones Comodo Comodo Albino Exactamente Efectivamente Piel Este no me dio Esa Icor Cabralazo Bueno No sé si Habrá loot En la zona Y habría que Encontrarlo O meramente Da un poquito igual Acá hay algo A ver si me sumerjo No pinta ¿No? Hostia Este está más Grandecito Este tiene Dos minipicos Bueno 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 Para Este tiene Mucha Más Que te quedas Trabado ¿Me quedé Sin estamina? A ver Tiene una carga Parecida A los cocodrilos Así que Relativamente Es un pelín Más fácil De esquivarlos Porque Uuuu Hostia Dale Que me quedé Estramado Acúrate ¿Dónde estás? Ahí viene Un pequeñín A tocar Huevos Eso me da Lo mismo Pero grandote ¿Me dará Loot Como el Como el Cocodandy? ¿Se quedó Bugeado ¿Qué? Si se quedó Bugeado No No se quedó Bugeado Se está Regenerando Es como si hubiera Vuelto al punto De partida Lo que pasa es que no me da el tiempo Hostia No, no, no No seas cabrón Bicho Mierda Vení por aquí Está regenerando Bueno, yo también me voy a regenerar Ya que está Pero no No sé ¿Qué pasó? ¿Se buggeó o qué? Que no se mueve ahí ¿Será por el El bichejo Este que está aquí? Que no se mueve ¿O qué? Vaya putada Quería ver si me daba Algún loot Y ahí se quedó Bueno Tranqui, tranqui Ya voy, loca Acá hay otro cofre O no hay nada Aquí Aquí hay otro cofre Ok Un cuchillo Y un arco Mierdoso Sí ¿Me vienen a atacar? ¿No me vienen a atacar? Vaya putada Quiero sementar Grandote Gente No están mal Los chiquitines En especial ¡Hostia! Que se viene El traicionero Especialmente por el licor Este Queda ahí El grandote, ¿no? Ahí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí, guapo Hostia Fuera Hostia Es que me quedo ¿Me quedé buggeado? Saldá Ahí, ahí Hácelo Uf, 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 uf Aquí te trabajo las puñeteras piedras, eh ¡Bueno! Cúrate Cúrate Es que te buggeas No me jodas Cúrate Vení, vení, bonachón 50% Guarda El coletazo, ¿no? Son exactamente el mismo movimiento que tenía el coco gigante Exactamente el mismo Bueno Vení para acá No te vas a finiciar, cabrón Prefiero jugármela Uy, me dio un espadón Me dio un espadón Una llave Este me da carne A ver El espadón este que me dio Espada corta de acero endurecido A ver, ¿qué tal está? Oh, nada mal, eh Lástima que no tenemos un escudo Vendría de perlas Lástima que no tenemos un escudo, gente Esto tíralo, esto tíralo Una colección de dientes, una... Fuera Fuera Tenemos la llave esqueleto A ver, ¿por la zona habrá un cofre? Ahora ya me... Me... Me quiero poner a investigar A ver si tenemos suerte Porque me dijeron ¿Dónde aparecen estos bichejos así? O sea, un minijepe Mejor dicho Hay... Hay cofre cerca Y ahí es donde podemos utilizar esta llave Bueno, vamos a probarla No sé si harán mismo daño Porque es de una mano No, no hace el mismo daño Pero no está nada mal Nada, nada mal Venga, ahí corigueso Viene de perlas A ver, vamos a explorar un poquito por aquí Ahí hay un cofre Ahí hay un cofre Se podrá ¿Será un cofre normal? ¿O necesitaremos este la llave? Ok ¿No puedo subir? ¿Cómo que no? ¿Subí? ¿Cobra? ¿Subí? No, esto es... Normal ¿Qué es esto? Cabeza de guardián de piedra Dame esto Esto me da igual Esto me da igual Esto fue... No lo puedo tirar aquí directamente, ¿no? Bueno, vamos a coger todo No es un cofre Que pide la llave No, no Porque la llave la tengo todavía Aquí hay otro cofre Estos son cofres comunes Oh Garrote Mejor que lo que tenemos De hierro Eso me viene de perlas Y ataduras sin curtir O sea, para el tema de esclavos Acá tenemos un poco Algo mejor que lo que Lo que tenemos recién Acá hay otro cofre No entiendo por qué No trepa esta parte Esto supuestamente se... Se engan... A ver, quítate el pico ¿Era por eso? No Qué raro Supuestamente esto Trepa paredes Muro y toda la puñeta No puedes escalar esto Ok ¿Y esto? No puedes escalar esto ¿En serio? Bien que tengo que hacer parkour De algún lado Voy por aquí Y de ahí saltar Acceder a más opciones Saquear No hay nada What the fuck Ok No hay nada ¿En serio? No tienes permiso Para colocar objetos En este contenedor No entiendo No hay nada Más nombre Pero tampoco puedo dejar nada No tienes permiso Bueno, obviamente No creo que pueda dejar nada En la mazmorra Pero... Entiende que no tiene nada El poñetero cofre A ver, estoy perdiendo Vas perdiendo Estoy explorando realmente el lugar A ver si hay algún... Un cofre en esta zona Pero no... Más allá de esto de madera Y esto que encontramos Que se pueden abrir Meramente normal Sin necesidad de la llave Bueno, tranqui Ahí voy Chicuela La desesperada La... La bicha Ok Por aquí Volan un montón Las mamas Del puñetero juego este Obviamente hay algunas mejores Que otras Por supuesto ¿Le podremos dar a la...? ¿Qué hay que hacer aquí? Nada Acercarse directamente Ok Quiero ver un segundito A ver si hay algún cofre por aquí Algo interesante Algo escondido No hay nada, ¿no? No Ok, ok Continuamos Pasaba directamente aquí Ahí se abre Ábrete, sésamo Ok, ahora también recuerdo No sé si eran estas mamurras Que había tipo Como unos pequeños puzles Tenemos que utilizar el arco Hay muchos huesos En este puñetero lugar ¿Eso qué es veneno? ¿Este? ¿Tiene loot? No Ya tienes este objeto ¿Cómo ya tienes este objeto? Ok, será algo para aprender Un cofre Que vaya mierda De flechas que hay No podemos subir Ah, es cierto Porque aquí tenemos Que utilizar lo que le estaba diciendo Creo que con eso Hace subir el agua Si no recuerdo mal Porque en los templos No podemos trepar Ahora lo recuerdo bien En los templos No podemos trepar Por eso no me dejaba Recién En la parte de afuera Si no hay ningún problema Pero en los templos No se pueden Entonces Ah, para poder resolver Te obligan a resolver Este tipo de puzles ¿No? Que Chucha Me viene a atacar ¿Esqueletos? Uy, no Menos mal Que no hacen daño Aunque si Tocan los huevos Bueno, 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 bueno Es que no me dejan No me dejan respirar Uno menos ¿Dónde están los otros? Ahí vienen Dale, dale Vení pedazo de hueso, mierda Yo te voy A enseñar ¿Quién manda acá? Guarda Ahí está Ok, esto No tienen loot Carne putrefacta Y con el cuchillo Puedo sacar A ver, son puros huesos Bien, no creo Con el hacha Carne putrefacta, nada más O sea, ni siquiera son esqueletos Son Un estilo zombie o algo así Ok, nos ponemos a full Esto sigue subiendo y bajando el agua Y por aquí no pinta que haya Ningún cofre ni nada Así que, conté nada más Puerta número 2 Y esto nos lleva a Allá hay un cofre ¿Puedo saltar hasta allá? No, es que no puedo ¿Puedo subir? Sí, puedo subir Vaya mierda de flecha que te da Bueno, a ver Te las dan obviamente Me imagino por el Por el Por el juego La más morra Si es que te quedas sin flecha Que te la van dando Para poder Completarla, ¿no? Ven mi amor Acércate Te voy a clavar los colmillos Envenenados que tengo ¿Esto qué es? Pringle Brillante Esto me lo llevo Porque no sé Si se puede conseguir En otro lugar Ya que está aquí Y es gratuito Ya ¿Esto se echa a perder? Igual por las dudas Yo para saber No, no se echa a perder Y es Es un ingrediente Ok, y aquí ¿Qué tengo que golpear? Ah, ya ¿Y de este lado? ¿Algo? No veo Ok, y ahí sube el agua Perfecto Perfect, perfect A ver, hay algo aquí Interesante Si aquí hay un cofre Uh, venga El agua va ahí subiendo Y bajando Eso no se preocupen Vamos a tratar de llegar El otro lado Antes que termine De bajar el agua No, ahora habrá que esperar ¿Hay más de estas? Sí, aquí Voy a aprovechar mientras Voy juntando esto Era para algún tema De alquimia O algo así Seguro A ver, ¿qué hay aquí? ¿Aquí hay algún cofre o algo? Esto no se puede pasar Acá hay otro cofre Pero no tiene nada No entiendo eso El cofre que no tenga nada ¿A qué puñeta lo ponen? Y recién lo que me dieron Bueno, era Lingote de oro decorativo Un pico Y barra llevo Y decoración de ferro Pila de enfriamiento Ok Continuamos Tenemos que ir por aquí Nice Aquí no hay nada No hay nada Puerta número 3 Ok Más chicha Más puzles Ok, con eso activamos el agua Mi pequeño pez Quisiera ser un pez A ver, igual Quiero ver si hay algún cofre por aquí ¿Esto es algo? Capaz que es un mineral No lo sé No, no Es una Piedra Llanamente Por este lado No hay nada Ok, subí 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 Ok Empezó a bajar Estoy jodido He esperado otra vez Pues Pues no No hay cofre Ok Ahí sube el agua Dale Dale Vale Ok Ok Nos apuramos Vamos Para el otro lado Que vi uno A ver antes que baje el agua A ver si tengo suerte Perfecto No, no, no Que te caes Es normal Y ahí va el otro El que activamos de aquel lado es el agua esta Y el otro La otra piedra No sé para qué puñeta sirve Pero para que llegue más alto el agua No lo sé Lo que sí sé es que De este lado No hay cofre tampoco Ok Vamos subiendo con el agua A ver de este lado si hay algo No puedes escalar Sí, ya sé No me digas Ok, hay un cofre Sackear Nada Puñetas Qué puñetas No puedo subir Tengo que esperar Quiero ir del otro lado Y no hay nada, ¿no? No Quiero ir de este lado Y luego vamos por el centro Que es el camino real Eso sí Comete algo Me equivoqué No lo estoy ¿No he cambiado? A ver, espera Acá hay un cofre Otro con esas flechas Mierda Eh Ahí Estamos full Estamos full Perfecto Perfecto Ahora va a subir el agua Tenemos que subir por aquí Si no pinta mal Lo que sí pinta mal Es No sé cómo va a ser El tema del combate Con el jefe No tenemos escudo Amigo Y cuando baja el agua Aquí ya sube esta Sí Perfecto Listo Cofre Cofre No hay nada, ¿no? No Allá hay otro Que de esos No muertos Son durillos los cabrones, ¿eh? Es un esqueleto Pero me da carne podrida Ese es lo curioso Ah, no Este sí me está dando huesos Anteriores no eran esqueletos Entonces Se veían muy parecidos Es el destino Más huesos, dame ¿Ven? Este me da Me dio carne A ver Tiene que haber más No creo Exactamente No creo que sean Solo esos dos El tema es cuando Se juntan varios Ahí estás en el buka ¿Qué? ¡Uy, no! Y no te dejan atacar Bueno, 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 bueno Es que me quedé trabado Me quedé trabado No jodas No me jodas Ahí Uf Me iban a reventar, loco Me he quedado trabado ahí Y moría Qué pena que estos mierdas No me dan Me da carne potrefacta Este me da huesos Me da carne potrefacta Me da igual Quedo uno O me pareció Ilumíname Cofresiño ¿Qué puñetas es esto? Decoración de alquimia Decoración nada más Otra voz Y vela de color azul Bueno Ya que es gratis No me quejo Este creo que es el que Se había escapado Y me parece que ya estamos Llegando a la parte final, gente Esto Enchufate Y no tenemos Nada más Acá A ver Te espero No me digas Aquí no puedo pasar Aquí no puedo pasar Aquí hay un cofre Con otra flecha Mierda ¿Puedo disparar A algún lado? ¿Puedes escalar eso? No me digas Puedo usar el arco Mientras esté aquí No No me deja utilizar el arco Tengo que estar en Y aquí no me deja trepar Por supuesto Por supuesto Como puñetas hago esto Y no puedo pasar O si puedo pasar No puedo pasar Y no veo A donde tenga que disparar Por lo menos No desde aquí Desde aquí no veo nada No te caigas Hombre Es que bueno A ver No, sí ¿Lo viste? A ver Voy por el otro lado Porque no le veo Puñetero sentido Voy a pararme Aquí Ahora Sí Como sin munición ¿Pero si tenía Ciento y pico De flechas? ¿No disparé tanto? ¿Qué me estás Container? ¿En qué momento Se fueron las Gente ¿En qué momento Me quedé sin flechas? Y ahora Obviamente Bueno Puedo quedarse ahí acá ¿En qué momento Me quedé sin flechas ¿Loco? Ok Aquí vamos Esto A ver El arco Ahora es Solamente Para el tema De la De la misión Lo que pasa es que No veo A ver Por allá Tendríamos que subir Seguramente ¿Todo hay algo Interesante aquí? ¿Qué no pinta? Y de aquí Tenemos que Disparar allá ¿Llegará? ¡Pumba! ¿Qué tiene Willy? ¿Y ahora Dónde tenemos que ir? ¿Ahí o allá? Vamos a venir Por aquí Ya que Va cerca Subí Subí No seas traicionero Ok Ahí hay algo Está cerca Ok No moló nada Y si me voy Para el otro lado ¿Qué tenemos? Ah Ahí sube el agua Bueno Perfecto Quiero ir A aquel lado A ver si Ahí Primero Algo Que me sirva Ahí hay un cofre ¿Habrá algo aquí? ¿O qué? Éxtasis Mola la armadura Las cosas como son Tenemos Atributos No sé si ponerme Dos Tres Resurgimiento Recibe un efecto curativo De un uso Solo cuando tu salud Baje un 50% Puedes recibirlo Otra vez Tras curarte Por completo Curación rápida Recibe un 50% Más de curación De efecto 50% Más De curación Pues venga Cambiamos por esto Quiero ver ese cofre Quiero ver ese cofre Vamos Vamos Up 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 Al final El puñetero video Se va a hacer más largo En lo normal Pero bueno No pasa nada Tenemos que tratar De hacer el jefe Ahora Que lo hagamos No lo sé No sube No sube No me jodas ¿Y por dónde Pensás que voy a llegar Al cofre? Ahí Ahí No No Ahí Ahí empezó a bajar El agua otra vez Caché en 10 ¿Y esto dónde me lleva? ¿Esto me lleva a algún lado? No Acá hay un cofre Igual Mientras podemos ganar tiempo ¿Qué es esto? Decorativo Poñetas decorativas No me quejo Son gratis Ok A ver Si puedo llegar Al poñetero cofre Si no Vamos directamente Al jefe Es que no entiendo A ver si lo puedo No me deja subir No sé qué sentido Tiene eso Ahí Y por algo Por un segundo Dos cosas Pero no sé Qué cosas Bueno En un microsegundo Vamos Quiero ver si puedo tratar De lootearlo Ahí Eso Bueno A ver para Sé que es una mierda Pero por lo menos Es un escudo Éxtasis Dios Dios con los gritos La La bicha Ok Vamos por aquí Perfecto Ya sube el agua Me da el tiempo justo Llego O no llego Llegamos Listo Bueno gente Está cercano Sí, sí Ya sé Dios con los gruñidos Y los Ya me perteneces Mi amor Mi tesoro Ok Vamos a limpiar Los mierdas Estos que están aquí Fondando Que se pueden unir Luego a la batalla Y me van a joder vivo No porque hagan mucho daño Sino por lo que les digo Empiezan a dar Te hacen un bukaque Y no te dejan golpear Ahí está la ¡Ay! Es cierto que tira veneno A la hija de perro Bueno Guarda Y ahí cuando cae Le podemos dar ¡Guau! Le hacemos muchísimo daño Lástima la estamina Ahí Vale, dale, dale ¡Guau! Le sacamos la mitad Prácticamente Guarda Guarda La bicha Va a ser mía Bueno Me dio Dale Escondete Y vuelve a salir Cabrona Hay que ir esperando Exactamente Ese es el momento especial Sale Ahí Dale Llegaremos Yo creo que sí ¿Eh? Voy a dar cargo Tope No No Hija de perro Voy a dar con las flechas ¿Dónde saco la mierda, no? A tu casa Con una flecha Con una flecha de madera Nos vemos, fiera Ojo abisal Carne abisal Pulsa E para interactuar Piel de Feptil Espada abisal Laga abisal Eso es Una armadura tocha Creo que esa era la armadura de Feptil Que yo decía la otra vez Has adquirido un nuevo conocimiento Piel de Feptil Ok Y aquí tenemos cofres Ok Epa, epa, epa ¿No hay espacio en el inventario? ¿Cómo que no? Mira Mira cómo hago el espacio Esto fuera Bicho fuera Esto fuera Eh, si no va a haber espacio en el inventario Pocame los huevos Tira la fibra Esto también Piedra también Esto no me interesa De madera Ja Que le den Carne abisal Eh, báculo De triunvirato Un báculo coronado Con una calavera de sal Pente Y no me Otra ¡Uno! Coño No me jodas Wow, 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 wow No me dejó tiempo para Lootear Eso me pasa por puñetas ¿Y ahora? No way Yo quería ver los otros cofres Encima El que tenía El primero que vi El que tenía La La pasada no tenía espacio Y ahora no puedo entrar Esto me hace daño, ¿no? Baño de ácido Sí, sí, sí Subí, subí Es que no sé dónde está la escalera Hace mucho daño Me dejará Me voy a poner a full Me dejará Al llegar a los cofres No me deja Ah, sí, sí, sí Puedo, 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 puedo Me muero Me muero Esto me pasa por cabrón Eso me pasa por cabrón Bueno, gente A ver, tuve que Talir y volver a entrar Inicié el juego por las dudas Porque la serpiente No aparecía Corriendo el riesgo Obviamente de perder mi loot Al iniciar el juego No lo sé Vamos a verlo Pero ahora que estoy Viñendo por el mismo camino No sé si no me percaté Pero aquí hay un nuevo camino Y hay una puñetera araña Una araña Gigante de huevos Lo que pasa es que Para, para, para Eso, eso, eso Eso viene Eso viene Ay, mamá Dios Es enorme Y fea No Y un golpe de más Ok Va bien Va bien la cosa Va bien Y un golpe de más Otra vez Eso Si me llega a dar Me envenen Prego Nice Me desbloqueé un logro No sé Un montón de huevadas Sangre de demonio Me da una llave Ahora vamos a ver Este lugar No sé si antes Estaba abierto Y no lo vi ¿Quitina? Vamos a pelarla toda, ¿no? ¿Y no lo vi? O Esta telaraña La puedo agarrar o algo De alguna manera No, ¿no? Ya sé, ya sé Porque justamente aquí En un desafío Dice Que colecta hilos De telaraña Pero no debe ser así, ¿no? No deben ser Estos hilos de aquí Debe ser En alguna piedra especial Algún capucho O algo Porque esto no Esto me da piedra Curiosamente Es una pequeña charca De ácido Nada más No hay Si, una cajita No tiene nada Yo si pongo La llave así No No tienes permiso Con las dudas No lo sé No sé si este camino Estaba antes Y no vi Esa puñetera araña Aquí dentro Todo bastante easy O Se abrió ahora Por haber matado A la serpiente Por primera vez Y ahora En la segunda vuelta Se abre ese camino No lo sé No lo tengo muy claro Lo que sí tengo claro Es que Quiero ir a reventar La bicha Y estoy cruzando Dedos De que esté Mi loot ahí Tirado A ver Tampoco es que Tenía Un montón de cosas Me quedé sin estamina Bueno A ver Vamos a pasar De los cabrones estos Que acá hay varios Pasando 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 Teníamos que venir Por aquí Tenemos que hacer Todos los puzzles nuevamente ¿Eh? ¿Tienen los cabrones o no? Creería que no Ya estamos Bueno Vale ¿Qué haces bien? Ya estamos a un periquete Ahí le digo Perfecto ¿Qué son todos estos trofeos? Cadáveres a la mandra La cabeza de un bisonte Ingredientes Son ingredientes Uh Carnicero fiable Cuchillo fiable Un cuchillo carnicero Duradero Es leyenda ¿Esto es leyenda? ¿Por haber Desrotado a la araña? ¿Me dio eso? Mierda Eso por estar viendo El tema en cuchillo A ver Me quedo aquí Un segundo Bueno Ni tan mal 6.000 de durabilidad Holy shit Y tenemos otra Llave esqueleto Tenemos algo de quitina Tenemos fragmento de poder Una piedra Inscripción de una forma En extraños símbolos No sé para qué sirve eso A ver Subí, subí, subí Vamos a tener que pelear Con la bicha nuevamente Si El cabrón este sube Ok, ya estamos aquí Ah, relativamente Es facilito Buah Por lo fugido eso Relativamente Es facilito Y de dos tandas La podemos liquidar Ya me perteneces No te pertenezco Cabrona No firmé nada Bueno Menos mal que quita un poco Los esqueletos Mierda A tu casa Ok Ahora cuando la matemos Puta mamá Hay que tener en cuenta Lo que nos pasó Dotear los cofres Rapidísimo Y salir lo antes posible Porque vamos a estar Uy, guardá Vamos, vamos La carga fue muy Muy lejos Y perdí tiempo En llegar Guarda con el Escupitajo de ácido Vaya puñetera Araña asquerosa La defección Eh ¿Qué pasó ahí? Estaba lejos No me jodas Dale Métete Zambullita A los jefes Esto le tendrían Que poner una barra Mucho más grande Que salga en pantalla Con el nombre Creo que sería Mucho mejor ¿No? No Con una barra Como la que tiene Así nomás Me cargo Bueno No le queda mucho Vale Ahora sigue tu casa Cae el ácido Y es rapidísimo Ahí está mi cuerpo Venga Nice No desapareció Venga Coger todo Saquear Venga Necesitas No Necesito llaves Para abrir estos cofres ¿En serio? Hostia puta Hostia Pero A ver Tenía una llave Y antes Habría Había abierto Otro cofre Ok Y para venir aquí Mierda Bueno Bueno Ni tan mal Ya está hecho Lo hecho Hecho está ¿Y por qué queda Mi cadáver ahí? ¿Quedó algo? ¿No puedo ferventar o algo? Que desaparezca ¿no? Gracias Ahí viene la silla de nuevo Saliendo Ok Hay que venir con llaves de esqueleto Aquí para lutear gente Vaya Putada Ok Salimos ¿Por dónde salimos? Uf Salimos Un poquito lejos ¿Eh? Mi casa Está Para aquel lado ¿No? Más o menos Ahora No te reviente las piernas Al bajar Ok Bien Me dieron Tenemos el escudo este ¿Qué es esto? A ver ¿Esto es legendario? Y con un escudo encima ¿no? Esto es legendario ¿no? Leyenda Futura De escudo Palud 65 Esto debe pegar Potente A ver ¿Esto ¿Esto pega 56? ¿Esto pega más? ¿Y encima Podemos ir con un escudo? ¿Esto ¿Esto pega más? Es goto ¿Esto pega más? Es goto El hambre empieza así Sí, sí, sí A ver Ya que recuperamos nuestras cosas Empezamos a comer Ok Guarda con las puñeteras llenas Estamos un poquito lejos de casa Pero no hay problema No es tanto el camino Ok Lo que hay que hacer En teoría Es Farmear un poco Al coco dandy Que eso Cada vez que lo matas Te da Te da una llave Y Venir a ser el jefe O sea Hay que ir con un par de llaves A ser los jefes Para poder abrir los cofres No sé si todos van a ser así Eso lo han cambiado Eso no era antes Así casi seguro Casi seguro Que vienen Tocame los huevos Las llenas Están allá ríos Que le den Ok Aquí tenemos Esto es un cachofo Llenan Aquí hay otro Vamos a dejarlos De momento tranquilos En base tenemos Uno, dos Ahora vamos a probar Esta arma A ver Como es el combo Ataque simple Ok Ataque secundario Bueno Pinta chulo Además tiene un efectito Ahí De luces y colores Que mola Y por lo que se ve Hace más daño No es de dos manos Pero pinta que sí Que va a hacer más daño A ver Ataque Se revienta un montón Probablemente Lo mismo O más Porque no le hice El combo entero Le hice un solo golpe Ahí Y aparte Lo bueno que tiene Este Que tenemos El escudo No es de dos manos Que estamos Jodidos Como el otro Ok A ver Bueno Cuando le pegan Al escudo Sufre Ensangrado Es que se están Haciendo daño Dios Como revienta Esto Mesiderita Con el escudo Se hacen daño Dice algo El escudo Este Un escudo Legendario Con un ingenioso Mecanismo De correas Penetración De armadura 14 Reducción De salud 53 Leyenda Escudo Sangrado Reactivo O sea Si Aplica Un sangrado No es acumulable Como el de las dagas Por lo que estaba viendo Pero cuando nos golpean Le hace un Un pequeño sangrado A los enemigos Está super God Ahora vamos a probarlo Con este Si Efectivamente Le aplica un sangrado Ven Este no lo tiene Voy a probar Que me golpee Si Y le da un sangrado Dios Esto Como revienta Esto Que loculón Y me imagino Que nuestra amiga Ana Ya tiene que estar Ya tiene que estar Y quiero ver Antes de terminar El tema De la armadura Creo que me desbloquearon La armadura Que ya creo que es Ana ¿Dónde está? Ana ¿Ya estás? Ana está Ana aquí está Ana no se fue Venga Ahora ¿Cómo era? No me acuerdo Esto de los NPC Pongo el 6 Ahí está Anita Protegiendo Ana la cegadora Mover Seguir Romper Vínculo Cancelar Party Comportamiento Táctica Distancia Seguimiento Emoticones Compate Ok Seguir Vos seguime Ana Que te voy a dar Propa nueva Muchacha No Me equivoqué Dame esto Dame esto Esto Que lo cambie Me da un poco igual La puedo vestir ¿No? Sí Sí Le podemos dar Armadura Es todo Qué grande Ana Y tenía Por aquí Un martillo Que me fue A ver No está nada mal Le podría dar esto ¿Eh? Pega un huevo Esto Y ya no No lo voy a utilizar Tenemos este De momento Ana Le vamos a dar este Y Comida Necesitamos comida Para Ana Dame la mitad Carne Sí Todo esto Anita Ahí tenés No te podés quejar Si Te cambio este Así te queda Perfecto Quiero poner La antorcha Si te vemos bien Todos Y ahí tenemos Anita Ana la cegadora Y se ve El El hacha Todo Mola 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 Me imagino Que debe Debe pegar Bastante bien 605 de vida Perfecto Angora Quiero ver Aquí Me desbloqueó La armadura Creo que me Desbloqueó O la tengo Que aprender Primero A ver Quiero chequear Si es rápido Beto imperial Como Como molan Las armaduras De este Puñetero Este Y el Most Feptiliano Colchado Medio Colmillo Bizarre Tenemos Y piel De Feptil Eh A ver A ver Como es 48 El casco Y lo que tenemos 34 Si es Mucho mejor Que el que tenemos Mucho mejor Ahora Me he escuchado Medio Necesito más Cuerda Cuerda Tenemos Cuerda Tenemos Nos dejamos Aquí Cuatro Son cinco Piezas ¿No? Ok Tengo Un montón De cosas Esto Tiralo Ojo de Bisal Colmillo Uff Me va a faltar Colmillo Bisal Tenemos Muy poco Pensé Que teníamos Más Aquí tenemos Un poco Más ¿Cómo se llama La armadura? Peptiliano Ocho Dieciséis Si Me alcanza Me alcanza Me alcanza Y me sobra Me alcanza Y me sobra Podemos hacer La armadura Completa Esta hacha Si me la llevo Una hacha Legendaria Que cantidad De cosas Que obtuvimos Lástima Que morí Ahí por el puntero Ácido Y lástima Que no pudimos Abrir los otros Cofres Porque necesitamos Laves Esa es la única Pega La única Gran pega ¿Dónde estás? Corazón Venga Hacete más Ahí A pulque No pare el tema Del Del parmeo Quiero terminar Con Con la armadura Esta Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Y mientras Se va haciendo eso Sé que ya lo hice En el anterior video Pero me da un poco igual Quiero Hacerlo de nuevo Es al Diablillo este De aquí Porque justamente Uno de los desafíos Me pide eso ¿No? Derrota A un rey Diablillo Me imagino Que es el Creo que es un Diablillo este El de aquí Unen tu Seguiro Al subido De nivel Perfecto Venga Es más Voy a ir con esto No me hace falta El scud Del arma Aquí está un montón Sí Son Diablillos Estos O sea El Grandote Que está aquí Es el Diablillo Seguro Eso Que mete Ana ¿Eh? ¿Cuántos hay aquí? Ahí viene Ahí viene Grandote A ver ¿Cuánto le pega Ana? Bueno No Se los carga Se los carga Ahí lo cargamos Nosotros Antes Completamos El desafío Perfecto Venga Nice Subimos A nivel 3 O sea Este lo tengo Este me lo desbloquearon Este también Y este gratis Un gran cofre decorativo Para guardar objetos Fue convencer Fango 3 Pero estoy en Fango 3 ¿No? Sí Estoy en Fango 3 Comprar monedas Comprar Comprar Para hacer batalla No me interesa Comprar Para hacer batalla No me interesa Esto creo que es Gratis Esto no lo puedo Esto no lo puedo Esto no lo puedo Ok Y eso Me dan un cofre así Sin más Esto subió un pelín Conocimientos no Inventario Me dan un cofre así Sin más O Es una mera skin Para Creo que es una skin A ver Quiero ver aquí Este objeto Se encuentra En la categoría De saber Ancestral Del menú De conocimiento Una vez Lo recibes Gran cofre decorativo Para guardar objetos O sea Un cofre decorativo Pero no lo tengo En el inventario Y esto El menú De conocimiento Una vez Que lo recibes Equipo Protector Para cazadores De feliquias También es estético Por lo que pinta Ok Y todo es Como se dice No son armaduras Mejores Ni nada Solamente son Mera skin Esto del Pase de batalla Y demás Que está bien Mola Porque mientras vas jugando Lo vas desbloqueando Poco a poco Pero bueno Ahora vamos Directamente Para el Proyecto De casa Y vamos a equiparlo A la armadura Y ya que estoy pensando También le Bueno de momento Le vamos a dejar Esa armadura A Ana Le podríamos dar La que tenemos Ahora nosotros Esto no Ok Y Ahí quedamos Tot ocho Eso si El Le voy a sacar El casco Porque el casco Si no me mola Mucho Obviamente Sigue funcionando Pero no lo muestra No está mal La armadura Esta Mucho mejor Tenemos Trescientos Treinta y seis De armadura Peso de armadura Medio Ni tan mal Creo que se le puede Cambiar el color Pero eso Lo tendría que ver No Para Ponerme una Pechera ¿Eso se le puede Cambiar el color O no? Creo que sí Pero no sé Bien cómo funciona Pero bueno Gente Yo creo que Por hoy Más que suficiente Tenemos La nueva Amiga Ana Alias La esclava Pudimos Hacer El jefe Dos veces Morí Lamentablemente Ahí por el ácido Como un Puñetero Noob Hicimos Otro Mini jefe Ahí que vimos La araña Esa En la segunda vuelta Que no la había visto La primera vez No sé si estaba abierta Esa puerta Y la pasé Largo O se abrió Luego de haber matado El jefe No lo sé Otra cosita Las llaves Importantes Para ir a combatir Por lo menos Por lo menos Este jefe En los próximos Habría que ver Pero me imagino Que sí Hay que ir con un par De llaves Así podemos abrir Todos los cofres Y obtener El mejor loot Posible Que por lo menos De este momento Me dieron Dos piezas legendarias Y el hacha Esta creo que Me la dio La araña En carne Y seros fiable Así que nada chicos Espero que les haya gustado Dejen un buen Y potente like Si un dislike Si no En la parte de comentarios Lo que quieran Y nos estamos viendo En un siguiente video Saludos Adiós